Y este 31 de octubre, San Borondón cumplirá 63 años de cantonización y como parte de los festejos, un conocido centro comercial realizó una proyección de imágenes y colores que atrajo la atención de decenas de personas quienes hicieron un alto a sus actividades para observar esta presentación. La fachada del centro comercial sirvió de lienzo para la presentación de las imágenes titulada San Borondón se ilumina. Actividad incluida en el calendario de festejos por los 63 años de cantonización. La muestra de diseños y colores se realizó bajo la técnica conocida como mapping en la que se utiliza este tipo de superficies para la proyección de distintas temáticas como las que deleitaron a los asistentes al evento la noche del sábado. Me pareció muy hermoso, eventos que he visto en otros países que nunca se habían dado aquí en el Ecuador, hermoso. Me pareció un evento muy lindo. La duración de la proyección fue de seis minutos. En ese tiempo se hizo alusión a la tradición campesina, agrícola y artesanal de San Borondón. El video es una muestra de los íconos de San Borondón, de su cultura artesana, de su tradición agrícola y quiere recordarle a todos los habitantes del sector y de esta cantonización y de estos íconos que tenemos en el sector. Tras la proyección se ofreció un show musical con el que culminó el programa. ¡Viva!